...y extenderles los brazos abiertos a todas las fuerzas políticas de Puente Piedra que no han logrado el éxito para trabajar en conjunto. Solo nos queda trabajar en conjunto en los próximos cuatro años. No hay manera que podamos salir adelante si aún permanecen algunas rencillas. Hay que abrir totalmente las puertas del diálogo con los demás partidos porque necesitamos fortalecer mucho. Puente Piedra es un distrito que tiene mucha pobreza todavía, muchas necesidades, sobre todo a las personas que viven en las partes altas de los cerros. Así que hacia ahí estaría enfocado mi mayor esfuerzo para conseguir la mayor cantidad de acciones en el menor corto tiempo. Muy bien, muchas gracias a los tres y mucha suerte en la gestión y en el inicio de las tareas que seguramente empieza hoy. Y les decimos lo mismo que los otros tres alcanes. Aquí los vamos a fiscalizar todos los días porque recibimos las quejas de todos los vecinos a diario. Así es. Mucha suerte. Gracias. Gracias por venir. Gracias a todos.